Canal Izquierdo, Canal Derecho. Desde Buenos Aires, Argentina y para todo el mundo, transmite vía online, 325 Radio. Sintonizanos en tu navegador, www.325radio.com También podés sintonizarnos a través de la aplicación TuneIn en tu celular, ingresando 325 Radio en el buscador. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Blog Podcast, la número 8. Y les digo que se viene el mundo abajo. Está medio oscuro porque está totalmente cubierto el cielo. Si no se escuchan ruidos de truenos, del agua que está cayendo a borbotones, es porque este micrófono es muy bueno, es helando todo lo que no está en su eje. Así que bueno, vamos a tratar de pasarlo un día como hoy con lluvia, por lo menos aquí en Buenos Aires. Quiero agradecer a todos los que han estado mirando las entregas de Radio Blog Podcast. A veces se me ocurre hablar de cosas que tienen que ver con tecnología. Otras se me ocurren hacer un poco tertulia, como hice el anterior. Bueno, no, el episodio de hoy va a pedido de un... Ahí escucharon el trueno. Bueno, a pedido de Dluis1 o Dluis1 que me preguntaba sobre mixers. Yo afortunadamente llevo a veces un control de los contenidos que subo al canal de 325 Radio y a veces se me pasan algunas cosas. Por ejemplo, yo hice un video de, digamos, un análisis en profundidad de mixers, utilizando como ejemplo la mixer que yo tengo. Como esto es un podcast, es un radio, blog, digamos, el ambiente es este, el estudio de radio, no hay lugar para hacer ilustraciones ni demás. Y aparte confunden, porque si yo voy a hacer un episodio sobre mixers o sobre consolas de mezcla, con el único ejemplo que yo tengo que es mi consola, van a empezar las preguntas de por qué la mía no tiene tal o cual cosa. Entonces voy a tratar de ser lo más didáctico posible para que ustedes tengan su mixer a la vista. Si no tienen mixer, puedan hacer, googlear cualquier modelo. Y vean que lo que yo les digo realmente es lo que sucede en las mixers. Así que bueno, damos comienzo a la emisión de hoy. Mi nombre es Octavio y vamos a empezar entonces con el primer tema básico. Esto es para gente que no entiende nada y también para gente que es algo entendida. Por eso vamos a ir a medida que se vaya desarrollando el episodio, van a ir un poco más entendiendo los que por ahí se aburren o dicen esto ya lo sé, esto ya lo sé. Bueno, también para eso está el menú abajo de duraciones, en qué parte del video, a qué duración del video está cada tópico. O cada tema. Vamos al primero. ¿Cómo funciona una mixer? Una consola. ¿Para qué sirve? Bueno, consola es un viejo término que se empezó a utilizar. ¿Saben por qué se llama consola? ¿Por qué le dicen consola? Porque las primeras mezcladoras que existían en el mercado, sobre todo, no... Pensemos que hace muchos años no era tan fácil tener un micrófono de estudio o una mixer en tu hogar. Eran cosas que se encontraban en una radio o en un estudio de grabación profesional y nada más. Las mixers o las mezcladoras que venían en los estudios de grabación eran tan grandes que se parecían a un mueble, a un mueble que históricamente se lo llamó consola. Una especie de mesa, ¿sí? Una especie de mesa. Por eso también se la llama mesa de mezclas. Y bueno, venía con el formato parecido a las consolas. Dos patas a la izquierda en lugar de cuatro. Con una, digamos, una varilla que sostenía los dos laterales de la mesa. Por eso eso es una consola. Y se lo llamaba consola. Mixer es el término más correcto porque es mezcladora. ¿Qué hace mezcla? Mezcla varias señales de audio en una máster. En una señal máster. Hay un youtuber que ha hecho un ejemplo, una analogía muy graciosa. Mostraba que había dos tipos de mixers. Una y muestra una batidora. Y otra, las mesas de mezcla que estamos acostumbrados a ver o que los audiófilos nos gusta por ahí ver o necesitamos para nuestros podcasts o nuestros videos. Bueno, él lo que explica es que en su respectivo género, cada una de las dos hace lo mismo. Mezcla varios elementos en uno solo. Por ejemplo, la mixer o la batidora mezcla diferentes ingredientes como manteca, harina, leche, acencia de vainilla, huevos y hace una mezcla cruda que se convierte en una torta uniforme. Bueno, las mezcladoras hacen lo mismo. Diferentes ingredientes y elementos sonoros que los convierte en una mezcla maestra. Bueno, hay distintas cosas a tener en cuenta como son los formatos. Ustedes van a ver que hay consolas muy chiquititas, consolas más grandes. Algunas tienen algunas prestaciones, otras tienen otras prestaciones. Pero esto lo voy a tratar de explicar de forma lo más didáctica posible, sin imágenes. Ustedes imaginen, vamos a hacerlo fácil. Yo podría decir que una consola de mezclas tiene tres secciones. Tres secciones bien diferenciadas. Yo voy a decir dos. Así lo hacemos más fácil. Dos secciones totalmente diferentes para poder entender cómo funciona una mixer. Básica. Una sección que es la sección de canales. La sección de canales, hagan de cuenta, ¿vieron el pan lactal o el pan de salvado de molde que ya vienen rebanadas? Bueno, hagan de cuenta que cada una de esas rebanadas es una tira de canal. Por eso ustedes van a ver que hay mezcladoras que tienen dos, tres, cuatro y hasta algunas tienen 16 rebanadas. A esas rebanadas las vamos a llamar channel strip o tira de canal. Porque son todas iguales. Alguna diferencia por ahí pueden notar, pero yo les voy a decir que es lo básico que tienen la mayoría de estas consolas. De esa tira de canal. Vamos a analizar una rebanada. Tiene una entrada. Obviamente tiene que ingresar audio para que lo podamos mezclar en todos los canales. Entonces vamos con uno, porque el resto es igual. Una entrada que puede ser de micrófono o de línea. El micrófono es este. La línea puede ser un reproductor de música. O la salida de una interfaz integrada a la computadora de sonido. Que con un cable lo pueden conectar a la mixer. Y ahí tienen música para su podcast, su radio o lo que sea. O para un evento si son DJs. Finalmente después viene otro botón, otra entrada que se llama insert. No todas las consolas lo traen, pero ese insert sirve para poder conectar compresores y procesadores de voz. Si no lo tiene, bueno. No todos los modelos lo traen, pero se llama insert. Después viene un pequeño volumencito que se llama gain, ganancia. Es una forma elegante de decir volumen. Es lo que va a amplificar a esa señal de línea o al micrófono. En este caso, este micrófono está con su ganancia casi al máximo. Su micrófono dinámico requiere mucha ganancia para amplificar bien. Abajo de eso, algunas consolas traen un botoncito que lo que hace es eliminar los ruidos periféricos o las vibraciones del ambiente. Se llama filtro de recorte de graves. ¿Por qué hace eso? Recorta las frecuencias graves. Un aire acondicionado, el tráfico de la calle. Yo acá con mucho éxito no logré que recorte los truenos, pero bueno, está para eso. Abajo de ese filtro de recorte de graves empieza lo que sería... Bueno, algunas traen un compresor dedicado, algunas no, pero vamos a lo básico. Si no, a las que tienen cosas, prestaciones así elegantes. Un ecualizador básico de tres bandas, agudas, medias y graves. Eso es lo que le sigue. Finalmente, la mayoría tiene envíos auxiliares. Los envíos auxiliares no son otra cosa que pedirle a ese canal, a esa tira de canal, a esa rodaja de pan, pedirle un poquito de su ingrediente para mandarlo a una salida. Ustedes van a ver que así como cada tira de canal tiene fichas para meter señales, ya sea de micrófono o de línea, en un sector al costadito van a ver algunas hembras jack de un cuarto de pulgada que dicen auxiliar out, auxiliar send, post fader send. Bueno, tienen distintos nombres. Ese auxiliar le pide un poquito prestado la señal de la tira de canal para enviarlo en paralelo a esa salida. Quédense con eso, porque esto lo pueden hacer con todos los canales. Después van a ver, yo se los voy a mencionar como ejemplo para qué sirve. Finalmente, tienen algunos, bueno, el paneo para que ustedes puedan escuchar, como dice la introducción, canal izquierdo, canal derecho, o cualquier lado, cualquier lado en el medio del estéreo. Yo lo tengo en el medio porque es la forma estándar de escuchar un audio bien en el medio. Sería raro escucharlo de un lado o del otro, pero las consolas traen lo que se llama paneo. Pan. Hablando de rodajas de pan. Bueno, y con lo que sigue es, dependiendo de la consola, tienen un botón de muteo. Ahí, por ejemplo, lo mutié. Después tienen asignador de escuchar solamente esa tira de canal y no el resto. Supónganse que tienen varias cosas sonando y quieren escuchar una. Bueno, tienen un botón que se llama PFL, en inglés Prefader Listen, o más fácil, solo. Solea el canal. Y no escuchamos nada más que ese canal. Es para monitorear, para ver cómo está saliendo la cosa. Finalmente, tenemos el potenciómetro, que es una pequeña rosquita, que es la que nos da el volumen. O faders, que son esas tiras que se deslizan para arriba y para abajo que algunas consolas tienen, que son las que le dan, como ustedes escuchan ahora, le dan el volumen final a la porción de pan, al canal. Esto se repite en todos los canales. Algunos quizás que son canales de línea, por ejemplo, para aceptar solamente música, no tienen el gain arriba de todo, porque la señal de línea ya viene prefijada, ya tiene unos decibeles decentes y no es necesario quizás hacer un ajuste de volumen. Bueno, pero esto, como les dije, es una explicación general de cómo es una mixer. Ustedes después, estos conceptos, guárdenlos, mientras yo voy explicando, quizás les quieran abrir una pestaña aparte en Google y buscar cualquier mixer. Yo, por ejemplo, la que tengo es una Yamaha MW-12C, es muy parecida a la MG-124C. Pero bueno, miren una Behringer, miren una Mackie y van a ser muy parecidas. Una Soundcraft y van a ser muy parecidas. Esa es una sección, la sección de canales. Con respecto a los formatos de las consolas más chicas o más grandes, acá entra en juego el formato. Pequeña mixer, mediana mixer, grande. ¿Por qué? Porque van a ver que cuanto más grande, más tiras de canales van a ver. Normalmente, mientras más tiras de canales haya, les va a dar la marca o el modelo, les va a dar más prestaciones, auxiliares, envíos auxiliares. Yo dije una vez que cuando uno compra o elige una mixer, se tienen que hacer dos preguntas. ¿Cuántos canales necesito? Y segundo, ¿cuántos envíos auxiliares necesito? La utilidad de los canales es, si yo tengo un podcast con tres presentadores, tres micrófonos distintos, un canal para la música principal, un canal para los jingles y un canal, por ejemplo, para conectar la notebook, donde tengo Skype para hacer llamadas con Skype, tengo seis canales, compré una de cuatro y me quedé corto. No me sirve una de cuatro, necesito una de seis para arriba. Normalmente son ocho. Va de cuatro, ocho, después doce. Generalmente suben de cuatro en cuatro. Tienen canales mono, canales estéreo también. Y a su vez me dan más auxiliares. ¿Para qué me sirve el auxiliar? El auxiliar sirve para mandar todas las señales que yo quiera de cada tira de canal a algún lugar. Normalmente en una situación de escenario, esto pasa con los monitores que tienen los cantantes al pie del escenario. Bueno, uso ese auxiliar para mandarle al cantante lo que él quiere. Su voz, todas las voces de la banda, su voz y un poco de bajo, su voz y un piano. Entonces yo elijo de la tira de canal donde tenga cada elemento, cada instrumento, cada voz, qué le mando a ese auxiliar uno, supónganse que mi consola tiene más de un auxiliar, al monitor. Otra situación ideal es, como les dije, tengo Skype. Yo recibo el audio en un canal. Ahora, ¿cómo me escucha el oyente? ¿Qué, por el micrófono de la netbook o de la notebook? No, lo ideal sería que el oyente también escuche, si va a quedar en espera, la música, la tanda comercial y puede escuchar todos los micrófonos de los participantes del podcast o de la radio. Entonces, ¿qué hago? Saco una entrada auxiliar, una salida auxiliar, supónganse que tengo una segunda, y lo ingreso a la entrada de audio in, entrada in de audio de la notebook. Y de esa manera, el Skype ya reconoce que la entrada es lo que les mando con los auxiliares y la salida, bueno, lo pongo en cualquier canal de mi consola como un reproductor de música. No me sirve exclusivamente para Skype. Si quiero poner música con la notebook, puedo también. ¿Por qué no? Hasta acá, la sección general. Les dije, les puedo dar más prestaciones. Y hay una más, porque cada tira de canal nos puede indicar al costado otra cosita que la voy a relacionar con la segunda sección. Segunda sección de una mixer, la sección master. La sección master básicamente tiene el control master del auxiliar. Yo les dije que en cada tira de canal hay un botoncito auxiliar que dice cuánta porción de esa tira quiero mandar al auxiliar final. Pero ojo, en la sección master es muy probable que tenga un auxiliar general. Supongamos que mi consola tiene auxiliar 1 y auxiliar 2 en cada tira de canal. En la sección master posiblemente tenga master aux 1, master aux 2. Por más que yo le mande al máximo en las tiras de canales, es auxiliar, si el auxiliar maestro está apagado o está en cero, no va a haber salida auxiliar. Lo otro que suelen tener es un botón de phantom power para los micrófonos condenser. Suelen tener también controles de monitor, salidas de monitor con cable para que conecten monitores o speakers. Después tienen también el potenciómetro para los auriculares, una ficha de salida de auriculares. La salida master, el estéreo out o el master out, o el main mix o el main out, depende de la marca, y es un potenciómetro. También, o puede ser arrosca o puede ser, digamos, un knob, sí, un potenciómetro, o puede ser un fader, de estos que se mueven de arriba hacia abajo. Todas las consolas tienen, por ustedes van a ver un código, y ese código está medio estandarizado. Fíjense, le voy a mencionar marcas. Allen & Heath, 14, y nada más. Behringer, perdón, Mackey 1402. Mackey 802. Behringer 802. Behringer 10622. Behringer 2442. ¿Qué son esos números? Bueno, básicamente es esto. Además del main mix, algunas consolas tienen otro maestro, otra mezcla maestra. Se llama subgrupo. ¿Por qué? Porque el grupo principal es el que sale el resultado de la mezcla final en esas fichas que dicen Stereo Out, que pueden ser XLR o pueden ser Jack de un cuarto de pulgada. Otras tienen lo que se llama, como les dije yo, subgrupo. Y yo puedo, en cada tira de canal, las rodajitas de pan, en cada tira de canal, y en cada canal yo puedo decir, bueno, yo este micrófono lo quiero en la salida main, out, la principal, y también lo quiero en el subgrupo, porque quiero hacer una mezcla paralela para grabar, para monitorear, para mandar a parlantes, para mandar a un grabador externo y no afectar la salida principal. Yo le decía a los modelos, por ejemplo, la Behringer 802 quiere decir que tiene 8, los 8 son por las salidas, tiene 8 salidas. Algunos son canales, en otros casos son salidas. El 0 es porque no tiene subgrupos. Y el 2 es la principal salida, la salida master. ¿Por qué 2? Porque es estéreo. A ver, una señal estéreo está compuesta por dos señales paralelas, left y right, izquierda y derecha, por eso 2. La Maki 1402, 14, 14 salidas, 14 canales, ¿sí? Inclusive algunas cuentan los auxiliares como salida, entonces por eso 14. 0 porque no tiene subgrupos, 2 por el main out, la salida maestra, la mezcla maestra, estéreo 2. Behringer, le dije 16, 22, 16 salidas, o 16 canales, tiene 4 estéreo, 4 por 2, porque cada estéreo son 2 señales, 8, más 4 monos, son 12, más los auxiliares suman 16. 16, el otro 2 es porque tiene un subgrupo, esa consola, y el último 2, el main out. Todas las consolas generalmente terminan con un 2, porque tienen un main out, y esa tiene un subgrupo. Bueno, una vez que tienen determinado la cantidad de canales necesarios, los principales que son las tiras de pan, y los auxiliares que son los que ustedes necesitan, por ejemplo, para mandar una mezcla a un híbrido telefónico si van a hacer entrevistas telefónicas, o a Skype, o a una salida, por ejemplo, de auriculares externos con un amplificador de auriculares para que cada presentador escuche algo distinto, bueno, eso lo verán ustedes. De, bueno, canales y subgrupos, ya hablé, un subgrupo es una mezcla independiente que se puede hacer, y en cada tira de canal, al lado del fader general de la tira de canal, viene un botoncito que indica a dónde quiero llevar el canal 1, por ejemplo, yo estoy entrando al canal 1, y en mi consola tengo dos botoncitos, el que dice main mix, y el que dice subgrupo 1, 2, 1, 2 porque es estéreo también, el subgrupo es estéreo, entonces, esa es, digamos, es lo que es un subgrupo, auxiliares más o menos les expliqué lo que es, son porciones de señal paralela que se sacan sin afectar el sonido del canal, se sacan y se envían a una línea paralela con su propia salida en la consola, en cualquier consola van a ver que dice effects send o aux send es lo mismo, algunas se usan para efectos de sonido, para enviar el sonido del micrófono y después traerlo luego de haberlo pasado por un procesador de efectos como una reverb, entonces, algunos le llaman effects, como efectos effects send y otros le llaman effects return, mandan la señal en seco, se procesa y luego ustedes manejan cuánta reverb quieren, quieren un poquito más, quieren un poquito menos, consolas hay para todos los gustos, mixers hay para conciertos en vivo, dependiendo de la magnitud de la banda, pueden ser más grandes o menos grandes, están las consolas que cada vez se hacen más para home studios, normalmente son de tamaño pequeño a mediano y después están las consolas para radio, ¿en qué se diferencian las consolas para radio? Bueno, entre otras cosas, como para simplificarlo un poco, tienen prestaciones típicas y necesarias para radio, por ejemplo, en las radios suele haber, cuando tienen el estudio y la cabina de operación técnica separados, los estudios suelen tener un par de parlantes arriba para que el presentador se saque los auriculares en el corte o cuando hay una tanda comercial y pueda descansar un poco los oídos y escuche lo que pasa. Las consolas de radio tienen una función especial que cuando habilita el canal del micrófono para que se prenda el micrófono y los presentadores hablen, se mutean automáticamente los speakers. El operador no tiene que hacer nada, pasa solo. La otra es que tienen híbridos telefónicos incorporados y tienen fichas telefónicas, hembras, incorporadas las consolas para ya tener la conexión telefónica en la consola. vienen con medidores con vúmetros que se llama torreta que es una pequeña torrecita que tiene arriba de la consola con los medidores de volumen en vúmetros. Algunos lo traen digital con LED y otros la gran mayoría con vúmetros. Algunas tienen compresores incorporados y la mayoría esto pasa en las radios muy grandes. Uno en las radios muy grandes no hace la que hacemos nosotros. Micrófono conectado al canal uno de la consola. Tienen lo que se llama patch bay o router que son una caja donde van varias cosas conectadas y eso después se va ruteando adentro de la consola. Por lo general en las radios grandes cuando tenemos un estudio grande con seis micrófonos esos seis micrófonos se procesan en un preamplificador dedicado a parte se comprimen y se mandan ya terminado y cocinado al canal uno o dos o un solo canal de la consola de radio. Quiere decir que cuando el operador aprieta el botón del canal uno tiene todos los micrófonos ahí. ¿Está? Por eso tienen prestaciones pensadas para que el operador digamos trabaje más cómodamente lo que no quiere decir que haya radios pequeñas o radios online o distintos tipos de radios que usen sí consolas de mixers que se compran en cualquier case de audio y no son las específicas para broadcast. Aparte convengamos que la única marca que yo conozco por lo menos de las que conozco que ha hecho consolas dedicadas para radio es Allen & Heath el modelo XB10 y XB14 después ninguna otra ha hecho consolas específicamente con la mente puesta en broadcast o en radio. Bueno para ir cerrando con el tema podcast que es cuando tenemos un ámbito de radio y se graba en lugar de salir en vivo lo ideal es tener un dispositivo de grabación externo y en realidad da lo mismo puede ser un hardware que es un grabador con buenos preamplificadores un grabador bueno no un Zoom H1 tiene que ser un Zoom H4 para arriba o un Tascam DR40 para arriba conectado a la salida principal de la mixer y si es por la computadora la grabación bueno un software Audacity Soundforge Nero Wave Editor el que ustedes de GarageBand el que sea normalmente lo que hace ese programa es captar la salida USB del dispositivo de audio que sea que captura la mezcla final de la consola y esto evita todo tipo de ruido y esto me lleva yo dije salida USB me lleva a otra especie de mixers normalmente hace unos años se han empezado a fabricar mixers con salida USB esto que quiere decir además del simplismo de decir mi consola funciona como una interfaz de audio si en realidad es un conversor analógico digital digital analógico que quiere decir esto en castellano convierte esta señal analógica en digital que es la que graba la computadora y cuando yo la uso para reproducir música o escuchar música lo analógico o mejor dicho lo digital que está en la computadora lo pasa a analógico para que yo tranquilamente pueda escuchar música con auriculares a través de mi tarjeta de sonido sea una tarjeta dedicada como una Focusrite 2 y 2 o una mixer con salida USB es como una placa de audio grande entonces esta grabación que yo les decía a la computadora puede darse con una mixer USB que funciona como mixer y como interfaz de sonido lo que capta y mezcla esa consola lo ingresa como mezcla estéreo a la computadora y esto se debe a que la mixer como les decía tiene conversores que transforman la señal esta en una señal digital que ingresa a la PC lista para ser escuchada también el otro caso que puede llegar a darse también es tengo una consola no tiene salida USB ningún problema compro o consigo una interfaz USB económica y en el ejemplo anterior la mixer sin USB cumple las dos funciones porque tiene yo recuerden que les dije la anterior cumple dos funciones en este caso con una mesa analógica sin USB tenemos la mezcla lo que necesitamos es convertirlo a digital y en este caso podemos conectar la salida principal de la mixer a la entrada de línea de una interfaz USB y listo tenemos la señal a grabar en la computadora ya convertida o muchas personas agarran y lo conectan en la placa de sonido integrada de la computadora en la entrada de línea a veces sale bien y a veces sale con interferencia cuestión de probar bueno no tengo mucho más para decir de mixers en realidad no me quería poner muy específico porque mixers hay muchas esto es como cuando hablo de micrófonos normalmente no muestro un micrófono u otro trato de ser lo más general posible para que ustedes después de ver un episodio de Radio Blog Podcast puedan sentirse libres de con esta pequeña este pequeño atajo esta pequeña manito esta pequeña ayuda si se quiere la palabra bueno tengan un poco el campo más despejado para ir indagar por Google indagar por páginas o foros de audio y saber un poquito más quizás de lo que sabían o por ahí ignoraban gente me voy despidiendo muchas gracias por mirar esta nueva entrega de Radio Blog Podcast va a ser hasta la próxima espero que les haya gustado si les gustó pulgares arriba si no les gustó me mandan a cagar y ponen pulgar abajo y si les gusta el contenido del canal están más que bienvenidos a suscribirse chau que lo pasen bien hasta la próxima desde Buenos Aires Argentina y para todo el mundo transmite vía online 325 Radio sintonizanos en tu navegador www.325radio.com también podés sintonizarnos a través de la aplicación TuneIn en tu celular ingresando 325 Radio en el buscador www.325radio.com www.325radio.com www.325radio.com